¿Qué tal mi querida Rachel? Hace 10 años que ambas sufrieron un secuestro acá en la Ciudad de México. Desde ese entonces se distanciaron porque Ernestina Sodi cree que Laura Zapata fue quien encabezó este secuestro en su contra. Nosotros platicamos en exclusiva con Laura Zapata y le preguntamos si ya han limado estas asperezas entre hermanas, si queda algo pendiente entre ellas y ella en exclusiva nos reveló de este pendiente que tienen tanto Laura como Ernestina. Vamos a escuchar a Laura Zapata. Yo entiendo que las declaraciones que hizo Ernestina, aunque me tiene prometida sentarme a la mesa con el que era el director de la policía en ese momento, ojalá que lo cumpla para que él me diga que no lo dijo porque además había otras personas que lo confirmaban. Porque sería muy interesante para terminar de sanar, para terminar de cerrar las heridas o los pendientes que hay. Yo creo que todavía hay perdones pendientes. ¿Con ella sí realmente hay un acercamiento, Laura, con Ernestina? Bueno, de alguna manera la muerte de mi madre nos acerca a todas las hermanas. Pero con ella en especial. Y nos encontramos. Uno de los pendientes que dejó doña Yolanda Miranda el año pasado cuando falleció fue justamente ver un abrazo entre Laura y Ernestina. Solo el tiempo sanará estas heridas. Pero bueno.